¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Topo Trouble en Corea. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas de azúcar. Son sugar cookie con glaseado real. La verdad es que a veces no nos gusta hacer galletas porque es complicado y la verdad es que sí toma mucho tiempo. Pero estas galletas son deliciosas. Son recetas normales, no es receta para diabéticos, no le puse stevia ni nada, o sea azúcar normal. Pero bueno, es una vez al año. Yo las hice y las regalé en Navidad y quedaron súper ricas. Y bueno, les voy a dejar aquí el proceso porque la verdad es que está súper fácil. Para empezar esta receta vamos a necesitar un bowl grande y una batidora. Vamos a poner tres barras de mantequilla que esté suavecita, déjenla uno o dos días antes fuera del refri. No la metan al micro porque así no nos va a funcionar, pero que esté suavecita y la vamos a empezar a batir. Nos va a tomar un rato, pero entre más suavecita menos vamos a tardar. Después vamos a poner una taza y media de azúcar granulada. Si tienen azúcar que sea blanca blanca es mejor para que el color de las galletas quede más clarito, pero si no, no importa, no pasa nada. Y lo vamos a volver a batir nuevamente hasta que ya no se sientan los granitos del azúcar. Si se sienten los granitos del azúcar, siganle batiendo. Asegúrense de vez en cuando de pasarle la espátula para que puedan batir todo lo que está en las orillas. Luego vamos a agregar tres cucharaditas de queso crema y nuevamente lo vamos a batir todo hasta que esté incorporado. Una vez que está todo incorporado le vamos a agregar dos yemas de huevo, que esa es la parte amarillita del huevo, y un huevo completo, es decir, van a ser tres yemas y una clara. Y nuevamente lo vamos a batir todo hasta que esté bien incorporado. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y este siguiente paso es opcional, pueden agregarle extracto de almendra, o puede ser de limón, del sabor que les guste, o ningún extracto después de la vainilla. Y nuevamente a batir hasta que se incorpore. Ya que tenemos todo esto bien incorporado vamos a poner una pizca de sal, media cucharadita de polvo para hornear y tres y media tazas de harina. Y antes de batirlo con la batidora, pueden ustedes con su espátula incorporarlo, porque si no la harina va a salir volando por todos lados. Una vez que ya esté un poco incorporado, pueden usar su batidora, pero no la pongan a trabajar mucho. Ya que esté todos los ingredientes bien incorporados, párenle para que no trabajemos de más la masa y no nos quede mal. Ya que esté incorporada la masa vamos a sacar de este plastiquito que viene en rollito, plástico film. Y yo lo hice en medidas separadas porque yo tengo las manos muy calientes y la masa la necesitamos trabajar cuando está fría. Entonces lo hice en tres bonchecitos diferentes para no calentar toda la masa. Entonces la calientan, la hacen más o menos un cuadrito, la envuelven y la meten al refrigerador más o menos unas dos horas. Una vez que pasó el tiempo van a sacar su masa del refrigerador y pónganse un papel encerado y lo van a dejar más o menos así como de medio centímetro de grueso y ya vamos a empezar a cortar. Y así es como nos van a quedar las figuras de las galletas, vean el grueso de la galleta. No tenía yo moldes muy navideños aquí y no encontré, pero pues estos los pueden hacer regalos, santas, esferas, cositas bonitas, miren el grueso. Y ya está prendido el horno. Ahorita los metemos. Debe de estar 180 grados más o menos. Prendido unos 20 minutos y luego las galletas, las galletas dependiendo de su tamaño son el tiempo que se hornean. Si son muy chiquitas como estas, unos 12 minutos más o menos, chéquenle. Estas son unos 16, pero vayan checándoles para que no se les quemen y se les doren mucho. De todas formas van a llevar aquí una decoración. Y toda la masa que les sobra de las orillitas la vuelven a hacer una bolita y la van a volver a meter al refri. Porque debe de estar fría para que la puedan cortar bien. Estas son las que me sobraron y esta es otra que todavía tengo que hacer. ¿Vale? A ver, vamos a hornear y ahorita regresamos. Y el icing es súper fácil, solo tienen que poner azúcar glas, medio kilo, dos yemas de huevo pasteurizado y unas gotitas de agua y le van midiendo ahí. Tiene que quedar un poquito espeso. Así más o menos. Y luego ya los separé y los pinté de colores. Miren. Y empiezan a decorar. Para decorar no tienen que pegar... No lo peguen a la galleta, miren, así como en el aire. Y así les va a salir más parejito. Yo soy malísima decorando. Si lo quieren rellenar, primero le hacen un delineado. Así. Y ya dejan que se seque un poquito. Para eso voy a usar el blanco normal, pero le voy a poner una gotita de agua, súper poquito. Para que quede más aguadito. Miren, ya está más aguadito. Les va a quedar así. Y luego esperan que se seque este para darle otro color. Y ya voy a rellenar este. Esta ya está casi seca. Y así con todas. Miren, básicamente así deben de quedar las galletas. Estoy muy mala decorando, pero se hace lo que se puede. Después las embolsamos y ya ¡pum! Pedacitos de kimchi. Así como vieron, así quedan las galletas. La verdad es que están deliciosas. Me gustaron mucho. Yo ese día dije, ya no voy a volver a hacer. Pero luego las comí y dije, oh, mejor sí vuelvo a hacer. Y la verdad es que probablemente sí las hagan. Ya saben, si ustedes hacen las galletas, déjenme una fotito así en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y pues ahí yo puedo ver sus galletas. La verdad es que espero que las hagan. Están súper ricas. Son súper buen regalo. O si quieren darle a su novio el día del amor y la amistad o para un cumpleaños. Las pueden decorar así súper bonito. Súper románticas o lo que quieran. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver esta receta. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piang! Hello, fancy. Ya estamos casi listas. Yo ya me maquillé y me peiné. Bueno, solo me hice una coleta en realidad. Pero no me he cambiado. Porque el pavo todavía no está. Entonces no quiero ensuciarme si lo saco o algo. Y ya terminé mis galletas navideñas. Les voy a enseñar unas. Oigan, se están derritiendo. Yo creo que mejor las voy a meter al refri con los chocolates. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!